¡GOLIA! ¡GOLIA! El número 50, Oscar Alberto Roa Medina El número 23, Sebastián Paredes Telles El número 54, Nicolás Domínguez Sánchez El número 25, Gerardo Ian Valentín Lejano El número 10, Daniel Sebastián Villarreal Barajas El número 50, Oscar Alberto Roa Medina El número 20, Iker Coim Aranza Ramírez El número 6, Isla Yair Ortiz Padlán Son los capitales por parte de la escuadra policía Por parte del equipo de Pumas El número 12, el número 19, el 80 y el número 7 Listo para definir quién será el encargado De la patada inicial en esta gran final De la temporada infantil de la Leta En donde el equipo de Águilas Blancas Llega hasta la gran final En visto En la categoría infantil especial El número 28, el número 43, el número 44,Paul Siوجisto, organizado por parte de la escuadra sang hímpion El equipo rey de los blancos se destina hasta la segunda mitad El equipo rey de los blancos se destina la pasada inicial en este encuentro El equipo rey de los blancos se destina el equipo rey de los blancos El equipo rey de los blancos se destina la pasada inicial en este encuentro El equipo rey de los blancos se destina la pasada inicial en este encuentro El equipo rey de los blancos se destina la pasada inicial en este encuentro El equipo rey de los blancos se destina la pasada inicial en este encuentro El equipo rey de los blancos se destina la pasada inicial en este encuentro El equipo rey de los blancos se destina la pasada inicial en este encuentro El equipo rey de los blancos se destina la pasada inicial en este encuentro El equipo rey de los blancos se destina la pasada inicial en este encuentro El equipo rey de los blancos se destina la pasada inicial en este encuentro ya dentro del terreno de juego, hay un uso ilegal de las manos en contra del equipo de Puma, nos alentran 10 largas hacia atrás. Pipe en segunda oportunidad de asunto, todos sus largas pueden avanzar para la escuadra universitaria. El ha decidido hacerlo nuevamente personal, pero cruza la línea de golpe, apenas logró cruzar la línea de golpe, es detenido por la defensiva del equipo de Águiles Blancas, jugador número 54, Nicolás Domínguez Sánchez, haciendo esa tirada defensiva, tendrá tercera oportunidad y largo para los jugadores de Puma. Y en la tercera oportunidad, para la escuadra del equipo de Puma, sale la jugada, que lo han decidido hacer más personal, yendo los bloqueos, logra cruzar la línea de golpe, y en un segundo esfuerzo logra sacar un par de llagos más, cerca de la marca de Puma y 10, entregar la cuarta oportunidad para la escuadra universitaria. Cuarta oportunidad, para el equipo de Puma, nuevamente, nuevamente, puede avanzar siendo la privada personal, cruza la línea de golpe y llegar, y es nuevamente, para el equipo de Puma, cuatro oportunidades más colocados, ya sobre la carga número 25. Primera oportunidad, ya nos puede avanzar para la escuadra del equipo de Puma, y cierra el camino al Coneback número 7, y es detenido sobre la línea de golpeo, excelente trabajo detenido por parte del equipo de Águilas Blancas, muy atento el jugador número 6, Isma Yadio Pijotlán, y el número 2, Javier Emilio Salazar Guillo. La consideración blanca, y el número 3. La guarda liberación, con la待a izquierda, logra sacar todavía unas 10 llagas más, Nombrada primera oportunidad de gol para el equipo de Pumas, colocados ya sobre la larga 5. Primera oportunidad de gol para la escuadra de Pumas. El equipo de Pumas, nuevamente haciendo la rueda personal por el centro. El equipo de Pumas, nuevamente con 6 puntos en esta serie ofensiva, bastante exclusiva, por cierto, marcador 6 puntos en esta serie ofensiva. El equipo de Pumas, nuevamente con 6 puntos en esta serie ofensiva, bastante exclusiva, por cierto. El equipo de Pumas, marcador 6 sacero, favoreciendo a la escuadra media chicarra, en este clásico, en la categoría del partido especial. Viene la participación de los equipos especiales, la patada de salida, a dejar de ver el equipo de Pumas. Viene la patada de salida, salga y raza por parte del equipo de Pumas. La toma por el jugador número 25, que ahora veían Valentín Lozano. También está la revolución del equipo de Ávila's Blancas. Que va a ir hasta las diagonales y ya nadie lo pudo detener. La notación por parte del equipo del Politécnico. Excelente trabajo de los equipos especiales, regresando la patada hasta la zona de las diagonales. Para marcarle también sus primeros 6 puntos al equipo de Ávila's Blancas. Con el jugador de Ávila's Blancas. Siguiendo los bloqueos, explicándolo al centro. Viene un punto de punto extra cargo del equipo de Ávila's Blancas. Los jugadores vienen con el jugador número 23, Sebastián Páez Telles. Se mete al centro aprovechando bien el hueco que los realice. Y el punto extra es efectivo. 7 a 6, ahora favoreciendo al equipo de Ávila's Blancas. Realmente viene la participación de los equipos especiales. La patada de salida, carga del equipo de Ávila's Blancas. Con el jugador número 54, Nicolás Domingo Sánchez. La patada de Llegancina, que es probable que el jugador de Ávila's Blancas. Que nuevamente también ha hecho buen trabajo. Aprovechando bien los rancos que logran abrirse al centro. Toma la banda al cielo, pero ya hay detenido. Con el jugador de Ávila's Blancas. ¡Siguador de Ávila's Blancas! ¡Siguador de Ávila's Blancas! ¡Siguador de Ávila's Blancas! Señales dadas por parte del jugador de Ávila's Blancas. Rompen hacia la línea del golpeo. Primera oportunidad 10 gradas por avanzar. El jugador de Ávila's Blancas tiene una primera oportunidad de la primera oportunidad de Ávila's Blancas. Llegan su jugador de Ávila's Blancas. Que es la línea del combateo. Una de las 4 gradas tendrá la segunda oportunidad. En la segunda oportunidad son 5 llardas por avanzar para la escuela universitaria Con el clave sobre la llaga número 26 Dentro algo alto que logra bajar el jugador de Pumas Cruza la línea derecha, nuevamente saca unas 4 llardas 5 llardas En cerca del primer día se invitan a las opciones Entre la tercera oportunidad Son oficiales que están moviendo las cadenas Se indican que es primera oportunidad nuevamente para la escuela de Pumas Compen las cadenas de la línea del equipo de Pumas Segunda oportunidad, una llarda por avanzar Nuevamente jugada personal del Torebach Se ha logrado ajustar el equipo de 1 llantos Contra la primera oportunidad de gol para la escuela de la universitaria Primera oportunidad de gol para el equipo de Pumas Colocado sobre la llaga número 7 Sale la jugada, nuevamente fuera la clase de la jugada por el lado derecho Una jugada personal Excelente el trabajo de la línea frontal de Águidas Blancas Conocer a 2 número 75, Santiago Rillo Álvarez Ahí puso el legal de las manos en contra de Pumas Serán 10 llardas hacia atrás Viene primera oportunidad nuevamente para la escuela de Pumas Colocados ahora sobre la llaga número 17 Conestración defensiva con el jugador de Águidas Blancas Número 58 en el jersey Logra capturar ligeramente atrás de la línea de golpeo Vendrá segunda oportunidad para la escuela de la universitaria ¡Vamos! Hay baloncelto Recuperado por el equipo de Pumas Vendrá tercera oportunidad a jugársela al equipo universitario Sobre la llaga número 19 Excelente el trabajo defensivo por parte del jugador número 58 De Águidas Blancas que logra detener Sobre la línea de golpeo Apoyado por el jugador número 62 El más jugador anterior finaliza el primer cuarto de esta gran final Vamos a inicio al segundo cuarto de este periodo Con el marcador favoreciendo al equipo de Águidas Blancas Con siete puntos Seis puntos para la escuadra de Pumas Que en cuarta oportunidad hace un intento de gol de campo De treinta llagas totales El gol de campo no es bueno Y ahí ingresará nuevamente la selección por parte de un policía Sonido ¡Horamente el jugador! ¡Horamente el jugador! ¡Horamente el jugador! St. Un Nitro un saludo de un partido por parte del equipo de Águidas Blancas El nuevo paciente, un ejercicio de los jugadores Es un ejercicio de los jugadores ¡Horamente el jugador número 20! Formación abierta Entrega de mano a mano a Sebastián Paredes Tellez ¡Viva! 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 La patada desbloqueada El trabajo por parte de los equipos especiales de la escena de auditoria Colocando el balanço de la yarda en uno de los primeros gols para la escena del equipo de Pumas Excelente el trabajo defensivo por parte del equipo de Hilos Blancas Logra cerrarse al centro y logran capturar ligeramente atrás al coreback número 7 del equipo de Pumas La segunda oportunidad de gol para la escena universitaria Colocando hacia la línea de gol para el equipo de Pumas La segunda oportunidad de gol para la escena de la yarda en uno de los primeros gols Una jugada directa por el lado izquierdo Nuevamente logran detener Apenas logró cruzar la línea de gol para el equipo de Pumas Silbatazos por parte de los oficiales Hay un tiempo fuera solicitado por la escena de Águilas Blancas El marcador sigue favoreciendo al equipo Politécnico con 7 puntos 6 puntos para la escena universitaria Viene la tercera oportunidad de gol para la escena de Pumas Viene la tercera oportunidad de gol para la escena de Pumas Colocado sobre la yarda número 2 La jugada nuevamente personal del coreback número 7 Que es detenido sobre la yarda 1 indican los oficiales Y tendrá la cuarta oportunidad para la escena de Pumas Sale la jugada Y nuevamente jugada personal del coreback número 7 Y luego la colar hacia las diagonales La notación por parte del equipo de Pumas Colgándole 6 puntos más a su marcador Para darle la vuelta en este momento Y colocado con 12 puntos Contra 7 En esta gran final de la temporada de Pumas del año 2021 La categoría de Pumas especial El intento de punto extra cargo del equipo de Pumas El equipo completo Y cerra hasta las diagonales El jugada número 14 del equipo de Pumas El punto extra de este objetivo Con 13 puntos ya para la escena de la universitaria 7 puntos para el equipo de Año Blanco Viene la participación de los equipos especiales La patada de salida a cargo del equipo de Pumas 13 puntos favoreciendo a la escena de la universitaria 7 puntos para el equipo colitécnico X. Yolo Ignesto El equipo de Año Blanco Yolo Inés Una penetración detencida por el lado derecho, de una segunda oportunidad para la Escuela de Estudios de los Maltes. Dos minutos, lo que resta en esta primera mitad, indican los oficiales, tiempo adentro, tracera copia, dos tiradas por avanzar para la Escuela del Equipo de Águila Blanca, conectados con la llana número 38. Hay tiempo fuera solicitado por el equipo Politécnico, último, es que es en esta primera mitad, marcador 13 a 7, favoreciendo al equipo de fútbol. Cero oportunidad y largo para el equipo de Águila Blanca, entrega de mano a mano, jugador número 23, la cienpa de 6, se toma la banda izquierda. Y es detenido antes de cruzar la línea del primer 10, entre la cuarta oportunidad, cerca de unos 3 llaves por avanzar en situación de despegue el equipo de Águila Blanca. Y es de la cuarta oportunidad, a jugarse en el equipo Politécnico, no se haga por avanzar. Buenas los pañuelos dentro del terreno de juego, hay un falso arranque por parte del equipo del Politécnico. El castigo está en contra del equipo de Pumas, se dice en los oficiales que hay contactos sobre la línea de golpe, una invasión por parte de la línea frontal del equipo de Pumas. Primero 10 en automático para la escala del equipo de Pumas, se dice en el equipo de Pumas, realmente penetración de Sancia con el tirador número 80 y el número 28, atirando a Sebastián Paredes Cueños con el 23 en el Gensel. Segunda oportunidad, 15 llaves por avanzar, jugada directa por el centro. Me gusta de montar las piernas, el jugador de Águila Blanca con el número 3, y ahora Leonardo Cruz del Cosa. ¡Adiós! Tercero oportunidad y largo para la escala de Pumas, una formación en el, los sectores abiertos, el escenario hace su roda, suelta el pase al centro y queda demasiado largo, es envío para el jugador número 25, nuevamente para Carlo Ian Valentino Sano, entre la cuarta oportunidad. El equipo de Ailes Blancas Va con el pase Escafe con instalación Para ellos No van detenernos A la llave número 40 Pero no es suficiente Para localizar el 1 de 10 Y estarán asistidos por parte del equipo de Puma Con menos de un minuto Pero no es suficiente El equipo de Ailes Blancas El equipo de Ailes Blancas Segunda oportunidad, 8 jugadas por avanzar para los jugadores Aníbales Cláveres. El momento de la formación bounce. El pase al centro, el pasado largo. Se encontraba prácticamente el jugador, solo el jugador número 12. El pase es incompleto. Y sobrenatural finaliza la primera mitad de esta gran final de la temporada infantil de la meta 2023. En la categoría infantil especial, en donde el equipo de Pumas lleva la delantera con 13 puntos. 7 puntos para la escuadra del equipo de Aguilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. Todo listo para que dé inicio la segunda mitad de esta gran final de la temporada infantil de la UNEPA 2023. En la categoría infantil especial, en donde el equipo de Pumas, en la Universidad Nacional Autónoma de México, visita al equipo de Aguilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. La patada de salida a cargo del equipo de Pumas comienza la revolución. El equipo de Aguilas Blancas con el jugador número 23, Sebastián Padre Tullo. Se hace un gran regreso y coloca el barón a campear el torneo del equipo de Pumas. El marcador hasta el momento favorece al equipo de Pumas con 13 puntos, 7 puntos para la escuadra del equipo de Aguilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. Se regresa a la serie presidencial por parte del equipo de Aguilas Blancas, primera posibilidad de 10 yards por avanzar. Decide ir por la vía terrestre con Sebastián Padre Tullo, que no va a cruzar la línea de golpes y sacar cerca de unas 3 yardas en esta operación. El segundo daño para el equipo de Aguilas Blancas colocado por la yarda número 45. En la segunda oportunidad de Aguilas Blancas de la Escuela Politécnica en la jugada, de entrega de mano a mano, Iván Palabia Terrestre, el jugador número 3 en el mar de Carrero, que es Leonardo Cruz del Pozo. Un par de yardas más en esta jugada, en la tercera oportunidad de Aguilas Blancas para la Escuela Politécnica. En un segundo esfuerzo logra mover las cadenas y colocar el balón cerca de la yarda número 35. Hombre lesionado por parte del equipo del Politécnico. Cuanta recuperación para el jugador Sebastián Paredes. Viene Emilio Salazar a 10 en los controles. Viene la primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para la escuadra Politécnica. Colocados ya en la yarda 35 dentro del terreno de Pumas. Entrega de mano a mano al jugador número 3, Diego Leonardo Cruz del Pozo. Cruza la línea de recto y logra sacar un par de yardas en esta ocasión. Entra la segunda rampa a la escuadra Politécnica. Mariscal de Campo número 2 en los controles. Javier Emilio Salazar a 10 y viene con las señales. Rompe hacia la línea de golfeo. El equipo de hoy las blancas. Colocados sobre la yarda número 33. Mientras el territorio en el escuadra Politécnica tiene a quien lanzar. Decido hacer una par de 0. Cruza la línea de golfeo. Lo voy a sacar nuevamente un par de yardas. Y entrará la segunda oportunidad para la escuadra Politécnica. Formación abierta por parte del equipo de Águilas Blancas. De una tercera oportunidad sin que logra avanzar. Entrega de mano a mano al jugador número 25. Que logra evadir esta primera taqueada. Logra sacar cerca de unas 12 yardas más. Gerardo y Valentín Lozano en la carrera. Segunda, vieras, dos. Tiene otra oportunidad y ya las podrán avanzar para la escuadra del equipo de Águilas Blancas. Colocados ya en la zona roja. Un acerró directo por el centro. Que no deja de mover las piernas. La segunda oportunidad para el Politécnico. La segunda oportunidad para la Escuela de Águilas Blancas. El pase es completo, no es un completo. No logra tener control. El jugador número 20, Iker Karim Arantza Ramírez. Entra la tercera oportunidad. Tercera oportunidad y unas 8 horas por avanzar para la Escuela Politécnica. Bien con la defensiva por parte del equipo de Pumas. El jugador número 55 y el jugador número 12. Capturando al jugador Gerardo Villan Valentín Lozano con el número 25 en el tercero. Cuarta oportunidad. Cerca de unas 6 yardas para el primer gol. 9 yardas para entrar a las Diagonales. Rompen hacia la línea de golpón. El equipo de Águilas Blancas. Tiene la formación Boles. Hay quien se pueda solicitar por la Escuela Universitaria. Trece a 7. Favoreciendo todavía al equipo de Pumas en esta gran final del Clásico Estudiantil. PoliUNAM en la categoría Infantil Especial. Cuarta oportunidad. Javier Emilio Salazar Albizul hace personal. Se deja ir y se mete hasta las Diagonales. Anotación por parte del equipo de Águilas Blancas. Colgándole 6 puntos más al marcador. Colgándole 6 puntos más al marcador. Viene el intento de punto extra. El equipo de Águilas Blancas. Javier Emilio Salazar. Rola por el lado derecho. Pero hay un castigo. Un fall personal. En contra del jugador número 80. Por una taqueada ilegal. House Collar. Repete el intento de punto extra. Y castigan con la mitad de la distancia. Viene el intento de punto extra. Por parte del equipo de Águilas Blancas. Trips del lado izquierdo. Flex por el derecho. Para el back. Busca. Acepto. Es capturado atrás. Javier Emilio Salazar. Lleva un fuerte golpe. Por parte del número 80. Hay castigo. En contra del equipo de Pumas. Pumas. Pau. Personal. Castigan con la mitad de la distancia. Repite el intento de punto extra. Se mete a las diagonales. En una jugada personal. final. De Javier Emilio Salazar. De Bici. Siete. Puntos. En esta serie ofensiva. Para darle la vuelta al marcador. Y colocarse ya con 14 puntos. El equipo de Águilas Blancas. Del Instituto Politécnico Nacional. Trece puntos. El equipo de Pumas. De la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta gran final de Clásico Estudiantil. En la categoría infantil especial. Viene la participación de los equipos especiales. La patada de salida a cargo del equipo de Águilas Blancas. Del Instituto Politécnico Nacional. Patada a cargo del jugador número 54. Nicolás Domingo Sánchez. El bote favorece al equipo de Águilas Blancas. Es una bola libre. Excelente el trabajo de los equipos especiales. De la patada. Diego Leonardo Cruz del Pozo. Casi encajonando al equipo de Pumas. Excelente trabajo por parte del Politécnico. Vendrá primero y diez para la escuadra universitaria. Viene la serie ofensiva por parte del equipo de Pumas. Balón colocado en su yarda número ocho. La jugada personal del Coneback. Ya hay penetración defensiva por parte del equipo de Águilas Blancas. El jugador número 58 y el número 55 capturando atrás de la línea de golpeo. Rompen hacia la línea de golpeo. El equipo de Pumas. Trece yardas por avanzada en segunda oportunidad. Balón colocado sobre la vía número cinco. Nuevamente deciden ir por tierra a una carrera que cruza la línea de golpeo. Logra cruzar la línea de golpeo y sacar cerca de unas tres yardas. Vendrá tercera oportunidad y largo para el equipo universitario. Excelente trabajo por parte del equipo de Politécnico. Capturando sobre la línea de golpeo. Obligando al equipo de Pumas a estar en una situación de despeje. Cuarta oportunidad para la escuadra del equipo universitario. Viene cuarta oportunidad en situación de despeje el equipo de Pumas. Salen la patada. Es corta pero favorece el bote al equipo universitario. Esto cae ilegalmente cerca de la yarda número 40. Desde ahí vendrá la serie ofensiva por parte del equipo Politécnico. El 9-10 para el equipo de Aguilas Blancas. En la primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para la escuadra del equipo de Aguilas Blancas. Entrega de mano a mano al jugador número 25. Pedardo Guillán Valentín Lozano que cruza la línea de golpeo. Logra sacar cerca de unas ocho yardas en primera oportunidad. Segunda oportunidad. Dos yardas por avanzar para la escuadra Politécnica. Rompen hacia la línea de golpeo. El equipo de Aguilas Blancas. Segunda oportunidad. Dos yardas por avanzar. Nuevamente Javier Emílio Salazar. Dice entrega de mano a mano al jugador número 25. Gerardo Guillán Valentín Lozano. Hay pañuelos sobre el terreno de juego. Vamos a ver qué es lo que indican los oficiales. Cantar de las yardas del equipo de Aguilas Blancas. 12 yardas por avanzar en segunda oportunidad. Entrega de mano a mano. Tercera oportunidad. Hay presión. El pase de pantalla con el jugador número 25. Tercera oportunidad. El jugador número 25. Con un segundo esfuerzo cruza la línea del primero y diez. El equipo de Aguilas Blancas tendrá cuatro oportunidades más. Primero y diez para la escuadra Politécnica. Los que han avanzado para el equipo de Aguilas Blancas. Deciden ir por la vía terrestre. Cruza la línea de golpeo. Es capturado. Apenas logró cruzar la línea de golpeo el equipo de Aguilas Blancas. Tiene la segunda oportunidad Ya no hay tiempo para otra jugada más En este tercer cuarto Y finaliza este tercer periodo De la gran final de la infantil De la UNEFA En la categoría infantil especial Damos inicio al cuarto y último periodo Cuarto cuarto De esta gran final de Clásico En la categoría infantil especial En donde el equipo de Águilas Blancas Lleva la delantera con 14 puntos El equipo de Pumas con 13 puntos Tiene la segunda oportunidad Son nueve yardas por la natal Para la escena de la Politécnica Formación abierta Balón colocado Escobre la llaga número 27 Javier Emilio Salazar La hace personal por el lado derecho Logra doblar la esquina Cruza la línea del primer 10 Y logra sacar cerca de unas 13 yardas más El equipo de Águilas Blancas Colocado ya en la zona roja Primera oportunidad de gol Para la escena de la Politécnica Colocado sobre la llaga número 8 Ingresa al terreno de juego Va al canal de campo Número 12 Javier Emilio Salazar Con las señales dadas Rompe la serie de línea de golpeo Con una formación abierta Sale la jugada Entrega de mano a mano Al jugador número 25 Que es Gerardo Ian Valentín Lozano Una carrera que logra cruzar Apenas logró cruzar la línea de golpeo Entrará Segunda oportunidad de gol Viene la segunda oportunidad de gol Para la escena de la Politécnica Con la cual Escobre la llaga número 6 Decían ir por tierra Una jugada personal La segunda oportunidad de gol Cruza la línea de golpeo Y se queda escasas Dos yardas de entrada Las diagonales Vendrá tercera oportunidad Para la escena de Águilas Blancas Viene tercera oportunidad Ingol para el equipo de Águilas Blancas Vendrá la cuarta oportunidad Tiene cuarta oportunidad Para la escuela de Águilas Blancas Solicado sobre yarda número 2 Marcador 14 Favorece favoreciendo al equipo de Águilas Blancas Favoreciendo al equipo de Águilas Blancas Favoreciendo al equipo de Águilas Blancas Favorece 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 Tiene primera oportunidad Y es la altura avanzada Para la escuela de la Universitaria Colocada sobre la yarda 1 Favorece 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 Este pase es incompleto Favorece 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 La segunda oportunidad tiene unas 7 yagas por avanzar. Rompen a Crips del lado izquierdo. El pase de Crips es demasiado alto para el receptor número 19 que no logra alcanzar ese envío. El número 7 vendrá cuarta y última oportunidad para el equipo de Crips. ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Suélteme! Sigue jalando a las piernas hasta que ha sacado el terreno de juego Gerardo y a Valentino Lozano con el número 25 en el Gerson 10 segundos para sacar la jugada, rompe la clara línea de golpeo y la formación 1 El sector está abierto, entrega de mano a mano y penetración defensiva que logra eliminar el jugador número 25 con el escaplado sobre la línea de golpeo, vendrá la segunda potencia la estuda en contra del equipo de águilas blancas y los del normal de las manos, se vienzan hasta la guarda 40 primera oportunidad, 20 guardas por avanzar la escuadra politécnica de la Nación Abierta nuevamente descanso por la vía terrestre y penetración defensiva por parte del equipo de Pumas Últimos dos minutos en esta gran final de Clásico Estudiantil con una categoría infantil especial en donde el equipo de Aguilas Blancas lleva a la delantera con 14 puntos, 13 puntos para la escuadra de Pumas una jugada personal del Coralac número 12 Javier Emilio Salazar, aviso muy cerca del 1º y 10 avanzando cerca de unas 19 yardas y vendrá a jugarse el equipo de Aguilas Blancas una cuarta oportunidad cuarta oportunidad para el equipo de Aguilas Blancas un par de yardas por avanzar menos de dos minutos en el reloj de juego hay invasión por parte de la línea frontal del equipo de Pumas pero van a castigar al equipo de Aguilas Blancas por un procedimiento legal falso ranking cuarta oportunidad para la escuadra del equipo de Aguilas Blancas cerca de unas 7 yardas para lograr mover las cadenas formación bien los sectores abiertos Trebach suelta el pase al jugador completamente solo y se va a ir hasta las diagonales anotación por parte del equipo de Aguilas Blancas colgándole 6 puntos más al marcador Gerardo Ian Valentín Lozano en la recepción de su mariscal de campo Javier Emilio Salazar Arvizu logran despegarse ya en una posesión en esta gran final de la temporada infantil de la UNEFA 2023 en este clásico estudiantil PoliUNAM en su categoría infantil especial en el intento de punto extra cargo del equipo de Aguilas Blancas marcador 20 a 13 favoreciendo a la escuadra Politécnica formación abierta salen la jugada Javier Emilio Salazar Arvizu la hace personal y se mete hasta los diagonales logra doblar la escuadra y el punto extra lo hace efectivo 21 puntos a 13 favoreciendo al equipo de Aguilas Blancas viene la participación de los equipos especiales patada de salida a cargo del equipo de Aguilas Blancas 21 puntos ganó el marcador 13 puntos para el equipo de Pumas con la patada Nicolás Blancas la patada de la altura la toma de bote jugador de Pumas que rápidamente es derribado los equipos especiales número 58 una jugada de la defensa especial viene la primera oportunidad 10 llardas por avanzar para la escuadra de Seúl el equipo de Pumas el pase es casi intercercado jugador número 10 Daniel Sebastián Villarreal Barajas casi logra llevarse a ese envío vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad la escuadra de la escuadra de la escuadra de la escuadra universitaria rompe la tripe del lado izquierdo el pase es demasiado largo para el receptor número 1 entrará tercera oportunidad en largo para el equipo de Pumas en las últimas jugadas de esta gran final. Por toda oportunidad, 10 llardas por avanzar. Conte un largo por parte del jugador número 7, que decida hacer la arsenal. Es detenido por el jugador número 6, Krishna Yair Otis Patlana. En la jugada defensiva entrará a cuarta oportunidad. De ahí tiempo fuera solicitado por la escuadra universitaria. Marcador 21-13, favoreciendo al equipo de Aguilas Blancas. Cuarta oportunidad a la escuadra de Pumas. Tres llardas por avanzar. Conte un largo por parte nuevamente del jugador número 7, que decida hacer la personal y va a ser detenido. Excelente el trabajo defensivo por parte de Aguilas Blancas, que logran detener apenas logró cruzar la línea de golpeo. 1 y 10 para la escuadra del equipo de Aguilas Blancas. Tiene primera oportunidad, 10 llardas por avanzar para la escuadra de la Politécnica. Están colocados a la mañana número 45 dentro del terreno de Pumas. Últimos segundos de esta gran final. Únicamente ingresa la serie defensiva para colocar la rodilla al piso. Y se consuma lo que resta en el reloj de Pumas. Nombra segunda oportunidad para la escuadra del equipo de Aguilas Blancas. Rompen hacia la línea de golpeo con las señales dadas por Sumar Iscan de Campo número 12. Javier Emilio Salazar Grisio. Últimos segundos. Normalmente entra únicamente para colocar la rodilla al piso. Y sobre la jugada finaliza este clásico, esta final de clásico estudiantil, Paul Yunom. Final de la temporada infantil de la UNEFA 2023. En la categoría infantil especial, en donde el equipo de Aguilas Blancas se proclama campeón invicto en esta temporada 2023. Marcador final favoreciendo al equipo de Aguilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. Con 21 puntos. 13 puntos para el equipo de Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!